Amigos, así es como se prepara Ángel Berroa para el primero de la serie Ante los zaraperos de Saltillo Ejercicio contra la malla para la vista, para estirar los brazos, para soltarse Antes de la práctica de bateo El coach, el señor Jorge Loredo Que debe ponerle la pelota cómoda para que pueda batear Berroa Canal Puebla.com